Bueno, yo creo que podemos estar contentos con este partido. Yo creo que hemos jugado muy bien desde el inicio hasta el final, mismo cuando nos metieron el gol. Hemos seguido con la posición de balón, presionar arriba, y al final, bueno, conseguimos un buen resultado y podemos estar contentos. Y hay que felicitar a todo el equipo, porque es una victoria de hoy de todo el equipo. Nada, yo no voy a hablar de eso. Yo creo que hay que estar contentos con lo que hicimos nosotros contra un rival muy bueno que te puede meter en cualquier momento en dificultades y, bueno, es lo que hicieron. Pero al final nosotros hemos conseguido una buena victoria. Hoy, hoy. Ahora sabemos que, bueno, que la vuelta va a ser muy complicada, muy difícil, y lo vimos, ¿sabes? El año pasado, ¿eh? Ganando mismo aquí en casa 3-0. O sea, al final, al final, cuando tú juegas, juegas fuera de casa, puede pasar de todo. Entonces, sabemos las dificultades del partido de vuelta, pero hoy hay que estar contentos y estamos muy orgullosos de, bueno, de todos y de todo el equipo. Y luego también, si, bueno, por decir algo de la afición, porque la afición ha sido clave hoy también, ha sido mismo con el 0-1, ellos han estado siempre de minuto 1 a minuto 90 y eso es importante también. Bueno, con Isco buscábamos la superioridad en el medio del campo, en el centro del campo, y además yo creo que lo ha hecho fenomenal, Isco. No solo con el balón, digo que también sin balón, aparecer de segunda línea, bueno, ha tenido mucha movilidad y yo creo que ha sido la clave, sobre todo en nuestro inicio de partido. Y por eso que al final, bueno, cambiamos un poco al final, porque se sabía también que el Paris Saint-Germain no podía también aguantar 90 minutos de esta mañana y nosotros luego con los cambios meter un poco más de profundidad y un poco más de amplitud con Lucas y Asensio, que lo hicieron también muy bien con Gareta Riva. Y al final, bueno, buscábamos esto y, bueno, nos ha salido bien el partido. Bueno, este club tiene 12 Champions League y yo creo que es por algo. Y al final es una competición, como tú decías, los jugadores saben los que no jugamos, saben que es una competición importante, sabemos que, bueno, queremos demostrar siempre que este club, que este equipo vale siempre y, bueno, hoy lo demostramos de minuto 1 a minuto 90. Y hay que pensar en esto, en este juego que hicimos hoy. Pero no solo con el balón, porque con el balón sabemos que podemos hacer cosas formidables, pero también sin balón. Sin balón hemos defendido muy bien, con agresividad, con ritmo y, bueno, y es importante. No lo sé, nosotros estamos contentos con lo que hicimos hoy porque hicimos, de verdad, 90 minutos impresionante, con intensidad, con concentración, con, bueno, pensando que además, bueno, con un adversario muy bueno y nosotros lo que nos interesa es esto. Sabemos que la Champions es una competición también importante para el club y, bueno, lo que queremos hacer es disfrutar de esta noche de lo que hicimos y ahora, bueno, después, a partir de mañana, pensar en el próximo partido y pensar sobre todo en la vuelta, que va a ser otro partido. Y después, bueno, bueno, es complicado de siempre decir la misma cosa, porque, bueno, él ha montré, encore una vez, en un gran rendezvous que, él ha marcado, encore dos butes.